Leo, comparto y decido con el más leído. Lacronica.com No olvides descargar nuestra aplicación. Muy buenas tardes. Iniciamos esta semana saludándolo con el gusto de siempre. Vámonos a las noticias. Ciudadanos indignados por la muerte de la pequeña Diana Mía de 5 años de edad se reunieron a la orilla del canal Tulichek durante la mañana del día de ayer, lugar donde fue encontrado su cuerpo el pasado miércoles. Ninguno de los presentes tenía algún parentesco o amistad entre estos, ya que fueron convocados por medio de las redes sociales al lugar para llevar a cabo esta reunión en punto de las 10 horas. Samuel Ayala León, residente de Fraccionamiento Real del Río, dijo que fue uno de los que inició la movilización y que lo que se buscaba era la solidaridad entre todos, debido a que ya se encuentran cansados de tanta violencia en Mexicali. Posteriormente en el lugar fue colocada una cruz por los presentes, en donde fue encontrado el cuerpo de la niña a la orilla del canal Tulichek. Finalmente, pequeños y grandes dejaron ir los globos hacia el cielo. La tendencia de robo de vehículo continúa al alza en la capital baja californiana a pesar de los cambios que se registraron en la Procuraduría General de Justicia del Estado, reveló el análisis del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública. Para los primeros cinco meses de este año, el aumento en los robos es del 15% en comparación a este mismo periodo, pero del año anterior. Las cifras concluyentes hasta este mes de mayo, recabadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, indican que 2.322 autos han sido robados durante el año, 300 vehículos más que la cifra para el mismo periodo del 2015. Tan solo en el mes de mayo se reportaron 483 robos de autos, es decir, en promedio son robados poco más de 15 vehículos en la ciudad. Con el aumento en la tendencia del robo de vehículo este año, la Procuraduría General de Justicia del Estado realizó cambios en las unidades de investigación contra el robo de vehículos y se propusieron estrategias en reuniones conjuntas con la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Ana María Zavala Enríquez, originaria de Mexicali, se ve atormentada por la extrema pobreza en la que vive, pues aunque tuvo cinco hijos, ella debe sacar adelante a su nieta luego de que sus padres la abandonaran con ella. El inclemente verano deshidrata a Ana María, que cada tarde asegura que puede ver a través del techo lleno de agujeros las ondas del calor, las cuales aceleran el proceso de descomposición de la comida que con esfuerzos compra. Esto debido a que no cuenta con un refrigerador. Una hielera de plafón es lo que mantiene fresco el alimento por algunas horas. Después del terremoto del año 2010, las paredes de su casa se descajan, el techo se cae a pedazos y las filtraciones de agua llegan a inundar hasta medio metro su hogar, lo cual se constata en las marcas que ha dejado el nivel de agua en las paredes. Muchas gracias por su atención. Recuerda que para más información puede consultar el portal lacrónica.com. Soy Laura García, que tenga un excelente inicio de semana.